Bueno familia, ahora vamos a ir a construir, bueno tal vez no construir, pero vamos a ir a inventar Vamos a ir a hacer una piscina en medio del campo, así es como ustedes lo están oyendo Es un abrigadero de vaca, es una pila, pilastra, dijo Dago La coca no la suelte Se puede hacer falta todo, pero mira la cosa Allá a la escuela, que gran sapo Bueno, cual Hola familia, segan bienvenidos a un nuevo video y a una aventura más Ahora andamos con todos los poderes, con todas las ganas del mundo Ustedes saben que a mi me gusta darles contenido, bastante peculiar a veces Pero ahora ando, siempre ando acompañado, pero ahora ando a otro buen amigo aquí que nos anda acompañando ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Gabriel A mi se me hace que eres marica Gabriel que sos? Gabriel tu riso No, mentira No me parece que este chico sea muy listo Gabriel Saudius, para el público Eso Para mi, para las babies Eso, ¿Soltero? Soltero, sin compromiso, del pueblo y para el pueblo Bahichas, ahí está, caigan Bueno familia, ahora vamos a ir a construir, bueno tal vez no construir, pero vamos a ir a inventar Vamos a ir a hacer una piscina en medio del campo, así es como ustedes lo están oyendo Es un abrigadero vaca, es una pila, pilastra dijo dago, de las que ocupan para darle de beber agua a las vacas Pero tiene días, tiene tiempo que no la están usando y pues está algo sucia Nosotros la vamos a ir a limpiar y vamos a ir a hacer un turicentro, gracias al buen Gabriel que se vio por aquí Les voy a dejar el canal de él en la descripción que él está haciendo contenido para ustedes para que se vayan a divertir Este hombre, va a ver un detrás de cámara Va a ver un detrás de cámara de todo esto para que vean como es el proceso hasta ahorita que ustedes están viendo ya el producto final que es el video Sigan ahí a Gabriel, tiene muy buenos tiktokers, es tiktoker y ahora quieren meterle bastante a youtube pues que bueno Primero quiero que se ve ahí y seguile echando grandes ahí Gracias, gracias, gracias Entonces vayan a sugerir, si hay en la descripción está el canal de él Vamos aquí en compañía del buen dago ¿Cómo andamos? No, tranquilo, aquí está el buen dago Entonces ahora aquí a entrechar al entremigo vamos a ir a construir una piscina Gracias Aquí estamos grabando desde un buen amigo y nos ha dado la chance de hacer un video bien chido miren este charco que esta aqui yo me siento como en los teletubbies cuando sale el sol y sale el nudo que cristalina igual el color turquesa la de patoteca eh pero aqui esta chivo lo ves en el lugar y todo hasta para ver tiktok tiene montañita este panorama no lo van a ver en cualquier lugar miren que bonito que esta no es agua buena sino que es un charco pero se ve bonito le da un contraste bien chivo bueno ahora si es lo que venimos vamos a ir a buscar la pilastra y la vamos a lavar y la vamos a hacer piscina esta bonito el lugar no me canso de mirar este lugar porque quiero enseñarles tambien mas miren que bonito se ve ahí ya esta cayendo el atardecer que bonito el campo quien dijo de que no hay esquinas preciosas como esta miren les voy a dar un zoom ahí miren esa palazoncita como se ve me siento aqui como que es aquella de los libros animados que llevas a la escuela el libro nacho asi con esos paisajes así que bonito hola amigos hoy si ya vamos con todo compramos una gaseosa y unos churros a los buen salvadoreño ustedes saben que la gaseosa con churros no puede faltar en una aventura como esta les vamos a enfocar ahorita el precipicio donde esta la pila miren tu alegrada me diste paja literal tenemos que llegar hasta allá esto esta bueno ustedes lo pueden dimensionar allí en el video esta lejos esta profundo y la misión es bajar ahí y llegar hasta la pila porque allá nos esta esperando el turicentro acuerdense de mi cuando este turicentro ya esta yerto al público no bueno ahora la misión es es bajar déjemele a mi camino le voy a dar yo primero ya vas a ver ya te veo y porque dejas las cosas despues la vas a venir a traer despues la vas a venir a traer voy a intentar bajar la pedago ya llego allá ya te veo vaya mira dago pero se lleva como un palo en la mano no solo maneja olas sino que maneja cerros esto es lo que no ve la gente ay ay si wey oye casame los churros no yo lo puedo llevar los churros va a ver vos ey las gradas que dijiste nos vieron paja todo se puede caer el mundo se puede venir abajo pero no solte la coca ay verga necesito las dos manos esperame a mi me dieron paja tambien no pero se puede bajar Atilio tirate dale sin miedo Atilio se puede bajar no sueltes la coca mentalizate eso la coca no la sueltes casi lo logramos ya casi ya casi lo mas perro ya nos lo echamos bajarnos hay la subida va a estar buena bueno como vas ahí Gabriel ey vos con los zapatos te veniste como te vas a bañar ahí te lo vas a quitar miren ya casi que quedo bonito paisaje estamos disfrutando de un paisaje bastante bonito va hagamos explicación que estamos cruzando vamos para el Unice para el Unice así que démosle esto no debe ser nada vamos ya llegamos al lugar quiero decirles que aquí esta el hombre se acuerdan de el verdad? el hombre él fue el que me dejó hacer ahí intentar trabajar en la bodega de la ferretería muchas gracias ahí por dejarnos esa vez y gracias por dejarnos aquí hacer una un turicentro vamos a hacer acá hay si la gente quiere venirse a bañar aquí ahí ya no se ahí ya no se no pero esta la ubicación de la pila me gusto desde que la vi porque literal quedamos en medio de un hoyo para que le archivo el video lo vamos a disfrutar así que con su permiso muchas gracias vamos a darle chau 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 quous chau chau La misión ahora es sacar esa agua, limpiar la pila y darle. Bueno, sigamos dándole. Pero les voy a grabar aquí para que ustedes vean lo que nos estamos enfrentando ahorita. Hay una fuga señor. Tiene una fuga. Es que literal, nosotros somos locos. A los Rangers nos hemos venido a ver. Gabriel lo trajimos a tocar tierra. A trabajar. Gabriel vamos a grabarme. Y a trabajar. Lo siento. Pero que perra. Esa es parte de la diversión. Lastimosamente estamos en invierno. Y pues le ha caído agua. Y eso verde que ya les voy a enseñar. Es nada más y nada menos que la lana que se hace del agua y parte que le cae del palo. Ya les voy a enseñar mejor. Esta va a ser nuestra piscina. Vean. 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 Hay que enseñarles como tira agua. Dale ahí. Esperate. Esperate. Mejor pasarse. Solo pude a la cabeza y bañarse. Pero ves. Yo creo que así nos va a salir. ¡Cuálaga Monkey! ¡Está pasa onda! ¡Ven! ¡Dago! Uno por uno que se ponga ahí y después se resuelve. ¿Qué vasos de agua tira? Yo creo que esa era. Quita la escoba. Que parado. Sí, la escoba esa parado chingate ya. Espérate pues. ¿Esta? Ajá. Voy a quitar. Dale. No siempre chingate. Ahí está. Vean. Vean. Sí cabal. Ahí nos vamos a bañar. Es que eladita cae el agua aquí. Démosle entonces. Vamos a comer. Y ya le seguimos grabando. Qué rico. Vean qué cabal. O ahí vean o nos bañamos ahí. Estás loco. Pues el vaso ahí. Ahí está. Ahorita las cosas creo que están saliendo un poquito mal, ¿verdad? Para Gabriel. Pero ¿cuál es tu...? 20 dólares que te metas ahí. No, me vas a salir hongo. Me vas a agarrar. Vamos a comer churritos mejor. Salieron las cosas algo ranger, pero... Es normal. Es normal. O sal el agua, ¿no? Es normal que salgan los rangers. Sí. Siempre venimos a valer. Estoy olvidado. Sí. Bueno, ahorita vamos a comer. Vamos a disfrutar un rato de un churrito con gachete. Y ahí vamos a seguir grabando. Gabriel, creo que... Ya... Yo no sé, pero como que algo me dice como que Gabriel ya no quiere seguir, ¿va? ¿Quiere decir vos? No, 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 no. Lo que pasa es que... Ya no seguimos, ya no. Ya no seguimos. Ya nadie puede hacer nada. En finca, pero no deja los Jordan. Ajá, en la finca, pero no... Ya no hay Jordan. Me acaba de pasar algo bien estúpido. A Uriela Coca-Cola se me cayó el tapón. Se me cayó el tapón ahí en el pozo. Allá ahora... ¡Qué gran sapo! ¡Ay! ¿Cuál? ¡Ja, ja, ja, ja! Este bobo. Ese sapo, no Gabriel. Ese sapo que está ahí. No, espérate. Ya no. Ya vas a mojar a ese. No, miren de qué. Por lo menos... Intentamos. No, todavía no nos hemos rendido. Dago y yo no nos hemos rendido. ¿Te has rendido, Dago? No. Vaya. Ya te rendiste. ¡Ay! De verdad. No, miren. Estábamos pensando bañarnos, pero en realidad creo que no nos vamos a poder bañar. Vamos a intentar seguir limpiando. A ver qué onda va. Es que no es de unas horas. No, esto es un día completo. Es un día completo. Bueno, pero sigue en plan el Turicentro. Comenten ahí ustedes qué opinan. ¿Cómo le pondrían mi nombre? Ajá. Turicentro La Cuebona. Algo así, ¿eh? Pues sí. Turicentro La Última Perdida. Es que lo que pasa... Turicentro Entrevago. También me estoy poniendo zapatos porque uno traje lleno. Ustedes ganan lleno. Yo te iba a pasar lleno, pero me olvidó decirte. Igual no me dijiste a qué venía tampoco. Bien, te dije. Vamos a ir a construir una piscina. No. Estábamos intentando construir una piscina. Pero venga cuando llegue a tu casa. Ajá. No, pero es que antes de que... Cabal, 10 minutos antes de que llegaras a mi casa. Se me ocurrió qué hacer este video. Ajá. Ajá. O sea, lo estaba amenizando, pero... Miren qué divertido. Venimos al campo y vinimos a valer monkey. Qué chivo, qué chivo. No, esto queda para una segunda parte. Venir con toda la chaviza, con todos los bichos. Y volar la piscina hasta que lo veamos funcionando ya. Lo que pasa es que también aquí hay un charco que nos impide también. Ajá. O sea, hay que esperar que se seque esta agua. Y es que ahí está, miren. Ahí está. El agua sale. Por eso no se sale el agua. Sí, porque el agua tiene que salirse de la pila para acá. Pero no. Eso nos está impidiendo. Pero ya lo limpiamos bastante. Ya lo estuvimos volando ahí. Traíamos rinzo y toda la onda. Para dónde encierra. Esperate, me voy a ir para acá. Ahí está la pila. Qué bárbaro. Ahí está. Traíamos una bolsita de rinzo para toda la pila. Gabriel está bien destruido. No, pero si algo les voy a decir que hace calor aquí. No. Yo estoy sudando. Estoy sudando a los machos. Estoy sudando. Es como Gabriel es de la ciudad. Hola. 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 No, a los machos. Hace calor. Y qué bien nos hubiera caído la refrescadita aquí. Yo sé. Ustedes se han de estar riendo ahorita en la casa. Los entiendo. Los entiendo muy bien. Los entiendo perfectamente. Yo también me estoy riendo. Pero hoy nos venimos a la guerra sin armas. Así es parte de la aventura. Así es más chiva la experiencia. Intentamos. Se intentó pero. Vamos a intentar seguir limpiando. Vamos a ver si le podemos sacar el agua. Yo siento que ya la vamos palmando aquí. Sí. Siento va. No sé ustedes. ¿Quieren seguir? Sí, sigamos. Después que comamos. Después que comamos. ¿Cuántos churritos lleva ya? Tres churritos. No esperáselo. Una gran pozo. Después la gastritis que te va a dar. Pero allá hay un pozo. Miren. Ya se lo voy a grabar más de cerca. Es que este lugarcito está bien. Bien chivo. Uy, uy, uy. Ay, ay. Miren. Es que por todo esto. Bueno, aquí entra en carro, miren. Vamos a pasar por acá. Y ya les grabo mejor. Vaya, ahí hay un pozo. Ah, yo creo que el agua que cae ahí en esa pila es de este pozo, eh. Qué chivo, miren. Tiene la casetilla. Ah, y es eléctrico el pozo. Obvio. Claro, para caer el agua, eh. Qué chivo, miren. Ahí está en medio de la nada, eh. Está bien bonito el lugar. Bien acogedor. Te hace sentirte uno solo con la naturaleza. Y miren qué. Este árbol. Hace un contraste bien chivo aquí, ve. Está bonito. Comenten ahí si les ha gustado el lugar. Yo sé que el lugar les ha gustado. Porque a mí, literal. Me ha encantado el lugar, la verdad. Y qué bonito, qué bonito, bichos. Qué bonito. No nos hemos rendido. Ah, bueno, sí. Ah, va a fuego. No, pero tenemos un receso de unos dos días. No es que nos hemos rendido. No, echamos mal las líneas, bichos. No se puede limpiar. Ya, ya intentamos y sí, no se puede limpiar. Pero se lo intentó. Pero, lo hemos dejado para una segunda. Comenten ahí si les gustaría ya la segunda. Y ahí sí venir con todos los bichos. Y volarle pija hasta hacer la piscina. Desde la mañana. Pero, decime si o si. Imagínate ahí bañándonos en calcuncillos todos. Pero, ¿cómo se lleva? Está frescante, ¿verdad? ¿Vas a venir para la segunda parte? Vale. Entonces, Gabriel se nos va a unir para la segunda parte. La misión ahí sí va a ser. Hoy hemos venido como conocedores. A explorar el campo. A explorar, ahí va. A explorar. Para una segunda parte sí. Vamos a hacer piscina ese, Gabriel. Lo vamos a hacer piscina. ¿Qué dices? ¿Creen en mí? Sí. No los veo convencidos estos bichos. No, nos vamos a tener que retirar ya. ¿Por qué? No pudimos. Es que es paja. ¿Para qué le vamos a seguir mintiendo? Ya son las 5 también. Ya son las 5 también. Entonces, tenemos que irnos. Y es paja. No vamos a poder terminar aquí. Porque... No, ya hay mucha agua. Ya no hay luz. Lo intentamos. Intentamos. Fue el intento más intentoso. Hecho de intentar hacer una piscina. Pero esto no va a quedar así. Tú no nos has ganado. Me estamos oyendo, va. Tierra, lugar, agua. Charco, lodo, barro, piscina. No nos has ganado. Solo nos has dado un descanso. Un break. Así que, nos vamos a tener que ir. Porque ya es noche, bicho. En el toro... Ay, disculpe. Sigamos caminando. Mi pasaje, AR sebentar. mira la atardecer de que bonito mira que cachudo llegamos ya está en mi carro no es porque tiene descansado que ya no quiere caminar ahorita estábamos apareciendo una escena pero hay vida de vaca y toro vamos a ver si los podemos grabar más conmigo mi familia llegamos a la casa cansado pero épico se va a ver que no hicimos nada pero vamos a ver qué vídeo vamos a hacer ahí pero quisiera hacer ahí tú y centro vamos a ver un rey un día que es lo que más te dio risa también déjame saber en los comentarios les voy a dejar en la descripción siempre el canal de gabriel vayan a seguir lo de cómo es el proceso de que o qué hacen para grabar sus vídeos entonces ustedes tienen en vez de cámara los vídeos de youtube favoritos favoritos gabriel se va a encargar de eso en el canal de la isique en la descripción les queda y gracias ayer pueden dar contactamos gracias gracias a donaldo y nos vamos a ver de antiguos días bichos no olviden portarse bien y besos en el box y